¿Sabes cuánta agua deberías beber al día? ¿Y qué beneficios tiene la hidratación para tu salud? En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el agua, el líquido más importante de la vida. El agua representa alrededor del 60% del peso corporal de un adulto y es esencial para el funcionamiento de todos los órganos y sistemas. El agua ayuda a regular la temperatura corporal, a transportar nutrientes y oxígeno, a eliminar los desechos, a lubricar las articulaciones, a proteger los tejidos y a mantener el equilibrio de los electrolitos. Pero, ¿cuánta agua debemos beber al día? La respuesta no es tan simple como parece, ya que depende de muchos factores, como la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el clima, la salud y la dieta. Por ejemplo, las personas mayores, las embarazadas, las que hacen ejercicio intenso, las que viven en climas cálidos o secos, las que tienen fiebre, diarrea o vómitos, y las que consumen alimentos salados, picantes o con cafeína, necesitan beber más agua que el promedio. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de agua recomendado para un adulto sano es de alrededor de 2 litros al día para las mujeres y de 2,5 litros al día para los hombres. Sin embargo, esta cantidad incluye el agua que obtenemos de los alimentos, que puede representar entre el 20% y el 30% del total. Por lo tanto, la cantidad de agua que debemos beber como tal sería de unos 1,5 litros al día para las mujeres y de 2 litros al día para los hombres, lo que equivale a unos 6 u 8 vasos de agua respectivamente. Pero no te preocupes, no tienes que medir exactamente cuánta agua bebes cada día. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo y beber cuando tenga sed, y también antes, durante y después de hacer ejercicio, cuando haga mucho calor o cuando estés enfermo. Una forma de saber si estás bien hidratado es observar el color de tu orina, si es clara y transparente, significa que estás bebiendo suficiente agua, si es oscura y concentrada, significa que necesitas beber más. Beber agua tiene muchos beneficios para tu salud y tu bienestar. Aquí te voy a mencionar algunos de los más importantes. Beber agua mejora tu rendimiento físico y mental. El agua te ayuda a estar alerta, concentrado y con energía. La deshidratación, en cambio, puede causar fatiga, dolor de cabeza, confusión y disminución de la memoria y la atención. Beber agua previene y alivia el estreñimiento. El agua facilita el tránsito intestinal y evita que las heces se sequen y se endurezcan, lo que puede provocar dificultad y dolor al defecar. Beber agua ayuda a controlar el peso. El agua no tiene calorías y te ayuda a sentirte saciado, lo que puede reducir el apetito y evitar el consumo excesivo de alimentos. Además, el agua acelera el metabolismo y favorece la quema de grasas. Beber agua mejora la salud de la piel. El agua hidrata la piel desde dentro y la mantiene elástica, suave y luminosa. El agua también ayuda a prevenir y tratar el acné, ya que elimina las toxinas y reduce la inflamación. Beber agua protege los riñones y previene las infecciones urinarias. El agua ayuda a los riñones a filtrar los desechos y a mantener el equilibrio de los electrolitos. El agua también diluye la orina y evita la formación de cálculos renales y la proliferación de bacterias que pueden causar infecciones. Como ves, el agua es vital para tu salud. Por eso, te ánimo a que bebas agua con regularidad y que la conviertas en tu bebida preferida. Recuerda que el agua no sólo se encuentra en el grifo o en la botella, sino también en las frutas, las verduras.